Hola amigos, bienvenidos al primer tutorial para poder usar ENSANUD usando ERE Studio. Soy Andrés Delgado y bueno, vamos a empezar sin más ni más. ENSANUD es la encuesta nacional de salud de Ecuador. Tiene dos versiones, una recogida en 2012 y la más reciente en 2018. He visto que la del 2012 está ya subida en GitHub, entonces ahorita simplemente voy a enfocar en los datos de 2018. Lo primero que voy a hacer en la siguiente pantalla es abrir ERE. Entonces en ERE yo he creado un instructivo que le está diciendo al programa qué hacer para bajar estos archivos. Este documento se llama ERE Markdown y va a ser la primera cosa que ven en la descripción del video. A ver, lo primero que ustedes tienen que tener instalado es ERE, que es el lenguaje de programación, y ERE Studio, que es la interfaz gráfica para usar ERE. Entonces esos son los links 2 y 3 en el video. Entonces una vez que esté instalado, ustedes van a poder abrir el primer enlace y van a ver esto que está aquí. Entonces ustedes van a ver este que es el documento en ERE Markdown que yo he creado. Aquí están breves enlaces que les dicen de dónde he sacado los datos y más información sobre la encuesta. Y si ustedes se fijan aquí, estos pedazos de código, cuando tienen un hashtag, a la derecha de eso ERE no lo lee como un código. Entonces, ¿qué es este documento? Este documento son instrucciones que yo le doy a ERE Studio para que ejecute. La primera instrucción es que descargue o instale un paquete para leer archivos desde internet. La segunda es activar ese paquete. El tercero es corregir la anotación científica. Hay algunos identificadores de mensaludos que son muy largos y ERE para ahorrar espacio los transforma. Entonces estamos desactivando esta opción. Y vamos a empezar. Entonces voy a hacer clic en este botón. Y al hacer clic en este botón, ERE va a ejecutar el código que está ahí escrito. Entonces es como que tuviera una receta. Y cuando le pongo play empieza a preparar la receta. Entonces le pongo play. Entonces ahorita ERE está instalando el paquete. Lo podemos ver acá. Ahí abajo, ¿sí ven? Dice Installing Package. También lo pueden ver aquí. En el terminal. En el terminal escribe lo que está ejecutando. Entonces ya llamó a esta library. Ya ejecutó esta opción. Y ahorita estamos consiguiendo o descargándonos los archivos. Ahora, en ERE. Si ustedes se fijan, este es el comando. Y esta flechita, que es literalmente una flechita. Es como... Esta es causa y el desenlace. Entonces ya estoy obteniendo este archivo. Y lo estoy denominando X1. Y así es como funciona el lenguaje de ERE. ¿Por qué hacemos esto? Porque ERE puede importar archivos CSV desde tu computadora. Pero como está en internet, no puede hacer la transformación directamente. Entonces aquí me dice que ya acabó la importación del archivo CSV. Yo no puedo verlo. Si ustedes se fijan, cuando le doy clic aquí no me permite. Veo que todo está como caracteres. O he estado como caracteres. O he estado como caracteres. Luego di este comando. Entonces yo creé un objeto que se llama personas. Es un data frame se llama. O un marco de datos. Que es la base de datos que ustedes están acostumbrados a tener en cualquier programa estadístico. Y le he pedido que transforme este texto. X1 que es el que teníamos acá. Que acabamos de bajarnos. Y he agregado un par de opciones para que pueda ser legible. Entonces a este archivo sí le puedo dar play. Y le puedo ver. Y entonces ustedes ven. Tal cual el archivo está en internet. Entonces está área, provincia, la unidad, identificación de vivienda, hogar, persona. Y aquí ya me va dando todos los datos. Hay unos pequeños problemas de codificación. Pero vamos a tener que vivir con eso. Porque son las tildes. Y realmente no es muy importante. Luego de eso. Yo borré el archivo X1. Porque ocupa mucho espacio todos los datos que estamos teniendo. Si ustedes se fijan, este personas tiene 168.747 observaciones y son 264 variables. Es un data frame bastante grande. Y el X1 era igual de grande. Entonces este fue el primer chunk que yo lo he ejecutado. Y abajo está todo el resto de bases de datos que tienen una estructura similar. Y no los bajé todos para poder ilustrar el ejemplo. En R, si ustedes no quieren ejecutar todo el código. Por ejemplo, si ahorita hago esto. Va a ejecutar y bajarme todas las 8 bases de datos restantes de Ensanud. Pueden simplemente ustedes señalar una parte que quieren ejecutar y poner control enter. Entonces ahorita, por ejemplo, está ejecutando esta parte. Y ahorita va a crear un objeto que se llama X2. Obteniendo los datos de esta URL. Como ven, el objeto ya está aquí. Tiene 37.5 megas. Lo trato de ver. Y para él simplemente es un archivo de texto. No lo puede mostrar como si me podía mostrar este de personas. Entonces, ahora voy a ejecutar acá. Y voy a crear el data frame hogar. Le digo que lea este archivo y le explico que es un CSV. Y que cree así la base de datos. Entonces, como pongo control enter. Aquí se ve que está ejecutando código. Y aquí yo puedo detenerlo. Pero realmente no me interesa ahorita detenerlo. Entonces ahorita tengo, por ejemplo, el X2. Y ya tengo la base de datos hogar también. Esta sí la puedo ver. Igual que la anterior. Segundo, estas son características de la vivienda. Y bueno. Y ahora voy a ejecutar el último comando. Que es el que le digo que borre este archivo. Porque son archivos que realmente no me sirven en Inher. Entonces simplemente voy a hacer control enter otra vez. Null significa como nada. Entonces quiero que ese X2 se vuelva nada. Y ya ven acá que el X2 se ha borrado. Entonces así puedo yo descargarme todo el resto de archivos. Son como les dije nueve. Los aplasto control enter. Y el R va a empezar a hacer este proceso automáticamente. Ustedes pueden simplemente al comienzo hubieran podido poner... Runk all chunks below. Este de acá. Y también hubieran podido hacer esto. Y van a poder hacer esto. Sino que quería que entiendan que es lo que estoy haciendo. Pero así es como se descargan las bases de datos de la ENSANUD. Con este archivo. Podría también haber subido simplemente estos archivos. Para que los volviera en R. Pero entonces no aprendería. Acá está la barra de progreso. Entonces me va diciendo en qué parte está. Los nuevos archivos son cada vez más pequeños. Entonces se demora un poquito menos. Ahorita ya estamos en el sexto archivo. Que es el de salud de la niñez. Entonces para que se vayan ya acostumbrando. Son nueve formularios. El primero es el de personas. El segundo es el de hogar. El tercero es el de etiqueta. Creo que tiene que ver con el etiquetado de alimentos. El cuarto es archivo de mujeres en edad fértil. Lactancia. Salud de la niñez. Salud sexual y reproductiva en hombres. Los factores de riesgo en salud. Y el de desnutrición infantil. Ya estoy casi acabando. Y ya he acabado. Entonces aquí. Ustedes tienen todas las bases de datos. De ERM. Entonces simplemente estoy verificando que esté todo bien. Y si está todo bien. Entonces ya tengo todas las bases de datos. Y con esto yo puedo empezar a hacer. El siguiente paso. Entonces en el siguiente video. Déjenme decirles. En el siguiente video. Vamos a aprender a unir dos bases de datos. Con base a los identificadores. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.